Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight No sé qué hacer hoy, ¿vale? A ver Ah, vale, habíamos dicho de ir a la ciudad de las lágrimas Después de la ciudad de las lágrimas, todavía quedan cositas por hacer, ¿vale? Bastantes Tenemos que ir a la cuenca esta que desbloqueamos ayer Podríamos ir a la parte de veneno, a nido profundo Terminar con sendero, a ver, después vamos a hacer muchas cosas Un montón de ellas, ¿vale? Y explorar sobre todo rincones que no hemos terminado Mirad, aquí en el santuario de almas Santuario de almas no Aquí, vale, en la ciudad de las mantis Hay muchas cositas que tampoco hemos visto En la mina de cristal seguro que podemos acceder a cosas nuevas Ahora con tal... En fin, muchas cositas A ver Por aquí se puede subir Quiero volver a la ciudad de las tiers No tengo prisa Hoy no tengo prisa ¡Ey, socorro! Por aquí No, por aquí no ¡Fuck! Vale, fuimos Porque ya habíamos abierto la puerta O sea que perfecto Podemos ir por aquí No hace falta ir Dar todo el rodeo por la derecha Dios, me encanta este lugar De verdad Me encanta la banda sonora a este lugar Cosa más hermosa ¿Qué pasa? Monumental Hollow Knight En la cámara negra Y muy por encima de aquí Gracias a los sacrificios Hollow Knight se mantiene eterno Ahí me había retrasado Voy a explorarme todo esto No recuerdo que había por aquí O sea, no recuerdo que hay en esta zona Si es algo muy relevante Pero why not, ¿sabes? A ver ¿Por aquí? No Pero... ¡Ay, Dios mío! De verdad Cuando me fallan Cuando me fallan los mandos Un poco frustrante el asunto Pa' mi lado Aquí no hay nada Por ahí arriba No Que me gusta explorarlo todo, gente No puedo llegar arriba No puedo llegar ahí de ningún modo ¿En serio? Con el doble salto, supongo Pues nada Dios Mi madre ¿Quieres morir? Madre mía Esta fue la entrada que desbloqueamos ¿No? Sí Pantera ¡Oh! ¡Cáptimo! ¡Ah! ¡Ah! Dios Tranquilo Seamos amigos Vaya leche colega Otra más Ah mira Por aquí está la estación No No quiere salir Esta es la estación del rey creo Ah mierda Dios Pero antes de ir a la estación del rey voy a terminar por aquí Otra más Pasando tío Que si no nos tiramos todo el episodio matando a estos tíos Una puerta con una cerradura simple Vale nos falta una llave simple Aquí si no me equivoco Hay un secreto Aquí Te ha soltado un montón de pasta creo Te quieren morir Madre de Dios Restos brillantes Una carcasa corpulenta Que lleva incrustado un metal resplandeciente Conserva el instinto de acumular geo Hay muchas cosas hermosas en el mundo Los reflejos de la luz del agua El sabor de la presa a la que acabas de matar El llanto de una cría que llama a su madre Pero nunca he entendido el deseo de acumular metales y piedras Pues no me he forrado Estos son los aristócratas ¿no? De Hollow Knight Esta gente Mierda Vale la estación del rey ¿Hay algo por aquí? No No sé si hay algo más Pero por ahora Estamos limitados No hace falta una llave simple Estación del rey Babilaos Diario del errante ¿Tú de dónde has salido? Espérate Está caucionando cosas Bastantes Hola ¡Uy Dios! Casi muero, ¿eh? ¿Me llega a caer encima? Quita, gordo Aquí Eh, ¿qué haces? No No río ¡Eh! ¿De dónde has salido? Coño Coño, salen del puto suelo Vale, vámonos ¿Esto dónde lleva? Creo que había algo Si podías Si ibas por aquí No me acuerdo Espera A ver si hay algo más arriba ¡Coño! ¿Qué? Falsísimo Ah, una vasija ¿Vasija o máscara? Vasija ¡Toma! Y encima terminamos una De puta madre Vale, genial Más energía Vale, fantástico Pues voy a ir por aquí Y ya iremos Terminaremos la La estación del rey Esto conectaba con Con el principio Creo A ver Creo que conectaba con el principio ¿No? No tiene mapa de esta zona ¿What? Ah, energía ¿Por abajo? ¿Por arriba? ¿Por arriba? ¿Qué es por aquí? Ah Recuerdo esta zona Espérate Me he terminado En Ciudad de Lágrimas Me he quedado todavía La parte de la estación del rey El agua azul Chaval Qué guapo Tiso Sí Recuerdo esto ¡Ah! Qué lugar más tranquilo Lo que quiero es acción Despiadado Inmortal Combate Esta tranquilidad Es un aburrimiento Tan pacífica Tan sosa Igual tendría que haber desbloqueado La parte de la estación del rey Tío Acá Muevete Huevo pocho Y esto conecta Con Con el principio Si no me equivoco Sí señor Con los cruces olvidados Pero no me quiero tirar Porque luego no tengo como subir Así que lo que voy a hacer es Explorar por aquí Fuck A ver Voy a ir a la parte de arriba Y ya volveré a A la ciudad de lágrimas Malditos todos aquellos Que se vuelvan en contra del rey Esto es también para más adelante Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Monomon La maestra En sus archivos Rodeada de niebla Lurien El vigilante En su torre Observando la ciudad Hera La bestia En su guarida Entre la profunda oscuridad Más allá del reino A través de su devoción Hallowness durará Toda la eternidad Ubicaciones de señaladores Añadidas al mapa No avances más Pequeña sombra ¿Qué le lleva a escapar De la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver A este reino sagrado? ¿Una llamada más allá De los sellos? ¿Del receptáculo? ¿O de la luz cautiva? ¿Se romperían los sellos? No se pueden deshacer Pero el receptáculo Se debilita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber Se mantiene He pasado uno Sin leerlo Nuestro deber Se mantiene Ha de hacerse Desvanecete Pequeña sombra Desvanecete Y déjanos dormir Miren paz ¿Qué? Pero bueno Ah, vale Coño Yo decía ¿Qué está pasando? Aquí si no me equivoco Conseguimos la espada De sueño Creo Que bella Creo que no hay capítulo En el que me olvide De deciros Lo hermoso Que me parece este juego Coño Que destino tan asiago Te han impuesto Abandonarte en este espacio Entre cuerpo Y alma ¿Aceptarás tu heredito Te desvanecerás Recordáis de las tumbas Que hemos ido encontrando? Pues ahora podemos ir allí Y desafiar Digamos El recuerdo De esas tumbas O los espíritus Con la espada De sueño Vidente Ah, has vuelto Te doy la bienvenida De nuevo Al mundo De los despiertos Esas figuras Esos soñadores Usaron el poder Que les quedaba Y te arrastraron A este lugar Oculto Pero el talismán Que llevas ahora Le dijo Onírico Puede cortar el velo Que separa nuestros sueños Del mundo De los despiertos Ni los propios soñadores Pueden ocultarse De tal arma Aunque debo admitirlo Ese filo sagrado Se ha mellado Con el tiempo Quizás juntos Podamos restaurar su poder Solo tienes que traerme Esencia Esencia Los fragmentos valiosos De luz De los que están hechos Cuando tengamos suficiente Podremos hacer maravillas juntos Sale al mundo Portador Casa la esencia Que allí se encuentra Reúne siendo esencia Y vuelve aquí Te enseñaré más ¿Los has visto esas plantas Susurrantes Que crecen por todo este viejo reino? Creo que hay una justo afuera ¿Por qué no pruebas A golpearla con tu hijo Onírico A ver qué pasa? Vale, vale, vale ¿Qué haces hurgando Por una mente polvorienta Como la mía? Créeme No hay nada de valor dentro Pero sigue investigando El mundo con tu hijo Onírico Se revelarán cosas ocultas Podéis usarla Con todos los NPCs ¿Vale? Y os cuentan cosas Porque hurgas en sus pensamientos Y eso mola bastante Tierras de reposo Estas puertas se van abriendo A medida que vas consiguiendo esencias Oh Perdón Hay que volver a hacer Oh, una estación Ahí va Perdón Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto? ¿Estaba Cornifer aquí? Ay, no lo encontré Lo suyo O sea, lo suyo es llegar aquí Y encontrarle, ¿sabes? Y hablar con él Las tierras de reposo Aquí venían pasajeros A realizar rituales Para quienes habían fallecido Eso quedó en el pasado Claro Quizás ahora los muertos Hacen sus propios rituales Ahora me canso mucho antes Y mis viejas partas Parecen dolerme más y más Estos son sus pensamientos Aún así, soy afortunado Por poder hacerme viejo Muchos otros no tuvieron esa suerte Ah, no tengo el mapa Estaba Cornifer aquí, tío Pero ahora lo cojo Ahora lo hago Escudo onírico ¿Qué es? A ver Amuleto defensivo Una vez utilizado Por una tribu Que podía dar forma A los sueños Conjuro un escudo Que siga el portador E intenta protegerle Uh, debe estar guay Eso, ¿no? Ah, que ya las cogí Estas de aquí Acá, no There's no Coño ¡Ay, Dios! Estos reventaban No, estos no eran Fuck Joder, cuantos secretos, tío Coño Sí, estos son los que te revientan Son estos, sí Pero están nerfeados, parece, ¿eh? Porque cuando... A ver, yo me acuerdo Hacían muchísimo más daño Pero muchísimo, muchísimo más Bueno, daño no, perdón Sino que aguantaban más, aguantaban en Cristo bendito A ver, voy a terminar de explorar la tumba esta Aguantaban mucho más, ¿vale? Eran súper jodidos estos tíos Esto, lo que pasa es que... Esto creo que es como un atajo, creo Para llegar a otra zona Porque por aquí hay que hacer una quest con una flor A un NPC, ¿vale? Le recoges una flor De hecho, creo que es aquí Por uno de estos caminos Joder, qué asco de enemigo ¡Cambio de enemigo! Joputa uy me haré el errante Maravilloso ¡Devora almas! ¿Y esto es? ¿Es este? No Bendición de Johnny Este de aquí Artefacto chamán olvidado Utilizado para extraer alma de criaturas aún vivas Aumenta mucha cantidad de alma obtenida al golpear un enemigo con el aguijón Vale, el alma es la energía Pues por aquí Aquí, justo aquí, vale Ya decía yo, coño, era por aquí Por aquí hay un secreto Bueno, un secreto, ¿veis? Pues sí, es un secreto, es un NPC secreto Vaquito Que te encarga una misión Vale, es una misión complicada para conseguir un... Creo que es una reliquia Doliente gris Ah, Mejón, este mundo, este mundo cruel y pecaminoso ¿Por qué Che despierta? ¿Por qué Che insiste? Ah, Lemaire No podías conocer una tragedia tan completa como la de Che Verdaderos amantes separados Dos mundos que no pudieron encontrarse Y ahora Meletamog falleció muy atrás en el tiempo Muerta, muy lejos ¿Enterrada Moina? Ah, y entre sus familiares odiosos que negaron nuestra unión Que rechazaron la extranjeridad de Che ¿No lo supone? Nalo, nalo ¿Podría Che preguntar? ¿Podría Che molestar? Lemaire ¿Podrías? ¿Querrías entregar esto en su tumba? El regalo es pequeño Pero el camino es largo Duerme entre los suyos Cerca del refugio frondoso de nuestra reina ¿Podría hacerse tal cosa? ¿Quizás Che pide cosas imposibles? ¿Locuras? Si Lemaire acepta semejante misión Sería una amabilidad que Che casi había olvidado No lo voy a hacer ahora ¿Te retiras? Che, debería haberlo supuesto Este mundo no hace favores Solo rompe corazones Uh, Neme no Guijones y garras ¿Por qué tiene que ser así? Vale, este NPC lo que hace es darte un objeto Que es una flor Para llevarlo a la tumba de su amada ¿Vale? Y cuando lo consigues Pues te dan Creo que es una reliquia Puedes hacerlo en cualquier momento Simplemente para conseguir el 100% del juego Y si no recuerdo mal El mejor camino era por aquí Por esta parte Porque esto creo que conecta con una zona Venga, ahí me da, tío ¿Cuántos secretos, eh? Soy yo de Hallownest Oh, mira dónde estamos Espera, voy por arriba ¿Que lo haré? Si Si queréis podemos sacar el 100% en stream Vale, cuando estemos por el final o algo así Hacemos un directo Y pasamos el 100% del juego Lo que ahora puedo Luchar aquí ¿Veis? Ahora puedo desafiarle Detente Aquellos que intentan Xero Aquellos que intentan dejar este reino Están malditos Es mejor descansar aquí Hasta que al mismo tiempo Duerma Esperanza y libertad Pensé que la fuerza por sí misma Me concedería grandes cosas En mis sueños Acabaría con la plaga Con mi aguijón Pero entonces volví mis armas Contra el rey Cuando desperté En este lugar sagrado El entendimiento vino a mí Aquellos que abelgan esperanza Ya están condenados ¿Albergas esperanza errante? ¿Huirás? ¿O usarás tu arma Y nos condenarás a ambos? Sí, voy a retarle ¡Coño! Joder, me da Joder, esa siempre me da Joder ¡Coño! Vale Son sencillos Son combates bastante sencillos O sea, no son como jefes jefes Pero sí son importantes Ah, ya veo Aquellos que se alzan contra el rey Están condenados En el mismo momento En el que levantan sus armas No me llames traidor Solo soy un loco Sé que no huirás A donde quiera que vayas Te estaré vigilando ¿Esas son esencias? ¿Para la arma? ¿A cuánto me da? Si me da 100 Volvemos con la... Sí, vale Me han dicho todos aquellos Que se vuelven en contra del rey Pues vuelvo por la vidente Y le damos esta mierda No hace daño el arma O sea, a los enemigos No les hace daño Es solo para... Para las cosas oníricas ¿Vale? Las plantas Y sobre todo Y las tumbas Y ya está Pero es un arma Súper importante Para poder avanzar en el juego Porque los tres durmientes Que son los que abren el huevo De Hallownest Tienes que... Bueno, interactuar con ellos Con esta mierda Ah, portador Has vuelto Deja que le he chumitado A lo que es onírico He conseguido 100 Qué rápido Te resulta natural, ¿no? No me sorprende Que los señadores Intentaron enterrarte En aquel viejo sueño Quizás les hayas asustado O quizás como también Son prisioneros Querían tu compañía En cualquier caso Todavía te queda mucho Toma esta baratija Para animarte Y vuelvo cuando tengas 200 Cada vez te va dando Mejores cosas Cosas más valiosas Más importantes Espérate Había un secreto Un momento Si no recuerdo mal ¿Era aquí? No, aquí no era Voy a volver A la estación del rey Y terminar toda esa zona Pero bien Qué bien que hemos venido por aquí Es que sin la espada de sueño No hubiésemos podido Terminar el juego Ni de coña A ver, tarde o temprano Acabas llegando A todos los lugares En este videojuego Os lo aseguro Tarde o temprano Acabas llegando Hay mecanismo con una ranura Para algún tipo de pase Ah, el tranvía Gente Tengo que hacer esto Lo del tranvía No recuerdo exactamente Donde se conseguía el pase Creo Si la memoria no me falla Creo que se conseguía Aquí abajo Creo Creo que se conseguía Ahí abajo Así que hay que hacerlo Mira, esta es la torre Donde está el guardián este De alma El durmiente El pase del tranvía Es importante Es importante No, coño Yo no quiero ir por aquí Me encanta volar Mierda, fuck Coño Pero, déjame Me cago en la puta De verdad, tío No me mola un pelo Esto, eh Pilladísimo El personaje ahí Espérate ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Joder Me voy a matarle Y me dejo de gilipolleces Ya está Joder También un poco de daño Me falta daño Me falta en damaje Vale, vale, vale Bien Coño ¿En serio? Soy gilipollas, tío Soy gilipollas Sí, por aquí no había Algo importante Que me suena, eh Sí, mira Geri, eres que te ubicas fatal Sí No lo voy a negar ¿Qué hay aquí? ¿What? No hay nada aquí ¿En serio? ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿Qué cojones? Es que esta puerta parece que se rompa Pero no Extraño Ah, igual se rompe por el otro lado Claro Buenísima O sea, tantos sitios que puedes caer Y caes ahí Vale, a ver Eh, presión del rey Vamos a la presión del rey Vamos a la presión del rey Vale, vamos a la presión del rey ¡Eh, nuestro amiguito! Una máquina de peaje Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo ¿Queréis ver un secreto? A ver ¡Ay, no puedo ir! A ver, espérate Sí, sí puedo Un momento ¡Ay! Espérate Sello de Hallownest Hola, amiguito ¡Ah! Se han abierto muchas estaciones de ciervos Puedo viajar de nuevo por todo el reino Hay tantas grandes vías y caminos secundarios que había olvidado En algún lugar de las líneas se encuentra el nido de ciervos El sitio donde nací y me crié Pensaba que mi débil mente había olvidado donde estaba Pero ahora es que sí puedo recordar el camino Si sigues abriendo estaciones de ciervos y trayéndome a ellas Quizás puedas encontrar el señor de nuevo ¡Ah, eso me encantaría! Maravilloso Espérate un momento que tengo que ir Antes de seguir Perdonadme tantas vueltas Tengo que ir a boca sucia A comprar El mapa de este señor ¿Vale? Que no pudimos comprar ¿No me quieres viajar a tomar rutas tortuosas? Bla, 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 bla Un mapa de las tierras de reposo Un lugar sagrado cercano a los cruces Cornifer me contó que le había aparecido un lugar sereno y calmado Pero a mí me suena un poco espeluznante Marcador de raíces y marcador de tumbas Eh, importante esto, eh Ups ¡Pato más chío! ¡Pato más chío! Fragmento de máscara Quiero inventar mi vida todo lo que pueda ¡Ay, falta una! Por cierto, otro secreto Si... Si hacéis esto ¿Vale? Si os tiráis en pompa hacia abajo ¿Vale? Espérate No, había que romper primero eso Vale, ahora ¿Veis este cartel que hemos roto? Este cartel que... Hay un... Hay un secreto Hay un bicho Un NPC Que se dedica a reparar todos los carteles que vas rompiendo en el juego ¿Vale? Todos los carteles No le ves nunca Solo le puedes ver en este Entonces, si haces esto Si rompas este cartel Sales Vuelves Y caes A veces le encuentras y le matas A veces... Voy a intentar otra vez Es muy jodido, ¿eh? Sale muy, muy poco Vale A veces que te lo encuentras reparándole Le matas Y entonces Esta puerta Aquí abajo ¿Vale? Donde están los cruces Donde ponen cruces olvidados ¿Veis que hay una cabañita a la derecha? Se abre Se abre Y entonces es como la habitación de... De este señor La casa de este señor Donde hay un diario Y el personaje Cuenta lo que ha hecho En plan de... Oh, ya han roto tantos letreros Tal Es un secreto Un poco lore Y es un poco triste también La historia De... De esa... De ese NPC Tierra de reposo Mira Hay como un camino hacia arriba Y aquí a la derecha También quedó algo Los límites del reino No creo que están aquí a la derecha Por aquí por la derecha Si no me equivoco A ver Creo que voy a ir para... Creo que va a ser el tendero verde ¿Vale? A ver A ver Que nos da el coleguita Es que en el sendero verde Me quedan muchas cosas todavía En los acantilados Teníamos una tumba ¿Os acordáis? Y también un árbol Eso hay que hacerlo Y en el sendero verde Tenemos que ir Ahora que podemos nadar en ácido Podemos hacer toda esta parte De la izquierda Y llegar aquí A la reina Hay que hacer eso Hay que ir al sendero verde ahora Voy para allá Fuck Y lo dejo ahí Para el siguiente episodio Coño En la boca Hay nada por aquí Que ahora además Que podemos nadar en ácido Y todo esto Seguramente Hay muchas cosas Que nos hemos dejado Lo que ahora quiero conseguir El salto doble Necesito el salto doble Pero no recuerdo Como se conseguía eso Bueno aquí lo vamos dejando chicos 45 minutos Casi Está bien Más largo que de costumbre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra